si sean bienvenidos a un nuevo vídeo a un magnífico tutorial y sin duda un gran aporte porque como siempre ya lo sabes los aportes te los dejo ahí los enlaces abajo en descripción quiero destacar que he encontrado un magnífico editor de vídeo totalmente alternativo al que cuenta microsoft porque sin duda hay que destacar que próximamente microsoft va a incluir en windows 11 pues es editor de vídeo clean chance prácticamente bueno hay que decepcionar demasiado pero hay que destacar que hay un magnífico editor totalmente nuevo y es mini tool muy maker free ojo totalmente free la versión 4.0 donde prácticamente tiene ya funciones súper sensacionales con lo cual puedes editar un vídeo de una manera totalmente fácil totalmente sencilla sin ninguna clase de dificultad añadir transiciones a realizar toda clase de creaciones así es que vamos a estar utilizando lo que es este magnífico programa tal cual los requisitos acá así es que vámonos ya al grano pues mira justamente lo tengo por acá mini tool movie maker en su versión la más actualizada tremendo splash ahí de esta versión como dicho es la más actualizada vamos a estar creando un nuevo proyecto así que quiero que observemos que si le damos aquí en about movie maker 4.0 y vamos a añadir por ejemplo acá tenemos diversas opciones hay que destacar que el programa se encuentra en idioma inglés pero de igual manera es totalmente entendible vamos a añadir y bueno una vez añadido ahí esto podemos arrastrar lo que podemos dar clic ahí por ejemplo se nos añade a lo que es la línea del tiempo lo estamos observando le podemos añadir por ejemplo otro se nos añade la siguiente secuencia otro más se nos añade de igual manera a esta escena y estaremos observando cómo es que tendríamos acá prácticamente lo que es ahí toda la composición podemos añadir transiciones que es lo que estaremos viendo a continuación transiciones básicamente ahí lo arrastró y simplemente estamos observando que ya lo tendría ahí le podemos dar aquí play para que veamos cómo añade lo que es la transición y bueno mira obviamente le podemos ahí observar que podemos de hecho poder cambiar las transiciones ahí se nos estará observando y bueno también destacar que la duración de la transición la podemos manipular desde este contorno acá para que sea un poco más rápida para que sea más certera ahí dependiendo de cómo se acomode ahí a lo que es prácticamente prácticamente a tu propia composición así es que podemos añadir en diversos tipos voy a añadir otra por ejemplo ahí de igual manera acá las 1 la fusión entre cada una de ellas se puede agrupar para que de esa manera sea de manera eficiente aquí hay demasiadas que se pueden agregar o sea tienen un tremendo una tremenda lista de transiciones y acá otra en específico de diagonales acá de lo que es prácticamente ahí por ejemplo rival white y bueno debemos encontrar aquí por ejemplo algunos efectos que quisiéramos agregar a esta composición voy a agregar otro porque quiero que agregar esta composición a esta parte simplemente le puedo añadir ahí quiero que observamos antes de pasar con estas opciones que podemos encontrar aquí ciertos elementos como por ejemplo el contraste la saturación en el vídeo aquí añadir un poco más de luces rotación en torno a lo que es el vídeo la velocidad que puede ser un poco más rápido un poco más extenso para que sea más lento lo que es ese vídeo es extracto así es que de alguna manera se puede acoplar de manera perfecta y si tuviese audio lo que es la entrada o lo que es la salida vamos a estar observando toda esta parte ahora sí vamos directamente con los efectos que prácticamente son los diversos efectos que le podemos añadir a lo que es la composición del vídeo aquí tienen diferentes tipos llamados por ejemplo artístico aquí más cómodos aquí para lo que es el instagram así es que se puede añadir clic ahí se añade por ejemplo clic acá se añade acá la composición o sea esto dependiendo de las diversas efectos que queremos añadirle y bueno vamos simplemente a observar que ahí lo tenemos totalmente el contraste se puede igual manipular en esta parte y lo que es el texto que también tiene diversos textos que se pueden agrupar de manera sensacional se agrupa acá y se añaden directamente a lo que es otro otra sección ahí así es que podemos darle clic acá obviamente se arrastra y se lleva toda esta parte habría que llevarnos las todas por ejemplo ahí y bueno vamos a estar acomodado de manera eficiente estar acomodado de esta manera y podemos añadirle aquí lo que es algún texto un texto básicamente ahí para efectos de ese vídeo y bueno acá la opacidad lo que ese color lo que es hay varias opciones que se pueden agrupar así es que hay lo tendríamos básicamente ojo ahí lo tendríamos y bueno diversos textos que se pueden ir observando de esta manera aquí créditos por ejemplo quisieramos agregar hasta esta parte por ejemplo hasta el final de lo que es la composición obviamente estoy realizando un vídeo totalmente para efectos rápidos pero tú puedes hacer uno más certero ahí así es que mira ahí lo tendríamos y algunas opciones en cuanto a lo que son ciertos efectos de transición pero más específicas de hecho se puede ir añadiendo a lo que es la composición simplemente abastándola en esta parte y se puede observar lo que es esta opción en cuanto a lo que es el zoom pertinente de la escena varios elementos que se pueden añadiendo por ejemplo algunos gatos por ejemplo algunas opciones ahí que se pueden dar clic ahí para añadirla a lo que es la propia composición de este vídeo bueno diversos que tienen ahí por ejemplo de algunos soles algunos emojis naturaleza hay animales de viajes diversos elementos que tal cual los puedes obtener y bueno las pistas de audio que también tienen hay por ejemplo alguna que las podemos observar ahí totalmente libre de copyright son nueve de las cuales tiene y hay que sacar que puedes añadir cualquiera de los que cualquier pista que sea sin una clase de dificultad y para efectos de este vídeo obviamente voy a estar añadiendo esta pero quiero que veamos que prácticamente podemos observar aquí que también tenemos varias plantillas totalmente sensacionales así es que cuenta con varias de diversos tipos para viajes para por ejemplo ahí para san valentín así es que tiene también diferentes escenarios y ahora sí podemos darle aquí clic en exportar de esa manera se exporta si lo queremos para pc o para un propio dispositivo bueno ahí sería a consideración y bueno ya podemos cambiarle ahí lo que es el nombre y de esta manera le podemos dar aquí clic en exportar esperamos a que se exporte para que de esta manera tengamos la composición ya creada vale pues ya finalmente ha exportado lo que es el clic del vídeo finalmente le puedo dar clic ahí para que se abra lo que es la composición y bueno ya de esta manera ahí lo tendría obviamente estén observando lo que es ahí esta composición y ahora como he dicho obviamente es para efectos de prueba lo que es realizado pero sin duda tiene magníficos elementos indispensables para la edición así es que te voy a estar dejando mi tool movie maker en su versión 4.0 bajo en la descripción y recuerda que es total pero totalmente free me despido nos esperemos hasta la próxima más te resultó suena y i 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